Cualquier enemigo que se tope con el mafia enfrente, que por alguna razón a las personas que se topan conmigo pues les da una rara enfermedad, que lo que pasa es que solamente hay cuchilla, no se porque les sucede eso, pero me matan con granada nuevamente Los saluda el mafia con un nuevo video, en esta ocasión es un capitulo mas de esta seccion en mi canal, la cual dedicamos a analizar las armas secundarias, las armas que utilizamos como apoyo en Modern Combat 5 Esta seccion que ya tenia un poco olvidada, la verdad es que si, pero decidí retomarla ya que estamos dejando un poquito el eufor que nos causo la ultima actualizacion Vamos a continuar con esta serie analizando las armas secundarias de absolutamente todas las clases, exceptuando obviamente la clase del artillero, no porque sabemos que pues en esa clase se encuentran los hermosos y amados RPG Armas que yo pues utilizo en absolutamente todas mis partidas basicamente, verdad Hoy como pueden ver toca el turno de analizar el arma de nivel 1, el arma secundaria de nivel 1, la MSG 33 en su version pro, MSG 33 pro La verdad es que ya he utilizado esta arma obviamente muchisimas pero muchisimas veces, esta era el arma por defecto que yo siempre he utilizado cuando aun no tenia armas pues mejores Si la tuviera que describir con una palabra, yo creo que la palabra que la describiria seria, no se, balanceada, yo creo que seria la palabra balanceada, porque la verdad es que, la verdad es que si esta muy pero que muy balanceada esta arma Es muy buena sinceramente, para ser un arma de nivel 1 e independientemente asi sea del nivel que fuera yo creo que seria un arma bastante buena, asi me aparece a mi Y obviamente pues teniendo en cuenta de que es un arma de apoyo, no un arma secundaria Entonces pues ya estaremos analizandola y tocando varios puntos que me parecen a mi importantes tocar para analizar esta arma Y pues a ver que tal nos va con ella, no, a ver que tal nos toca, ok, ahi esta perfecto, claro que si, como puedes ver hoy comenzamos la partida diferente, la comenzamos ya aqui en la partida No como siempre que la comienzo hablando cuando aun esta cargando el mapa y eso es, lo hacia de esa manera porque pues yo tardo un poquito haciendo mi introduccion, no Y se me acaban las balas, perfecto, vamos a sacar la sabre, decidí utilizar la sabre a postas sin accesorios Para que cuando se me acabaran las balas y tuviera que utilizar mi arma principal, pues se me dificultara un poquito, no, bueno se me dificultara un mucho, vaya, bastante, un mucho, vaya Eso seria la palabra correcta, porque pues matar con las sabres sin accesorios es un verdadero reto, la verdad es que si Asi que cuando se me lleguen a acabar las balas, pues voy a batallar lo que viene siendo bastante, asi que creo yo que voy a tener que cuidar mis balas Ahi esta perfecto, muy bien, como pueden ver tambien llevamos el traje de legion, obviamente, olvide que me lo quite De ahora en adelante, cada que vaya a grabar mis partidas, porque este traje es el que me va a hacer el favor de pues no morir acuchillado Básicamente, no, ahi esta perfecto, muy bien, ok, eh, la COG es una super arma sinceramente, ni que decirte, aqui si Era hora de que la levantaran, la quise levantar porque a mi me esta desesperando la verdad Y, y me matan, ok, ya, ya era hora de que me mataran, igual aqui la protagonista es la MSG33 No es ni la COG, ni la SABRE, verdad, entonces bien, eh, bien, la verdad es que el arma, yo la utilice mucho, mucho, pero muchisimo tiempo Como te estaba comentando al inicio, a mi me convence mas la version normal que la version pro No descarto que la version pro sea buena, pero creo yo que es un pelin mejor la version normal Y te voy a comentar un poquito el porque, verdad, si es que le podemos dar primero a este y me lo ganan con una granada Claro que si, ok, eh, la verdad es que para ser un arma de, de, ah, pues una pistola secundaria Vaya, una pistola basicamente porque todas las pistolas son secundarias y se suicida, perfecto Me parece excelente que se suicide, verdad, ok, eh, para ser una pistola la verdad es que tiene un alcance bastante decente, no Porque sabemos que las armas secundarias en la cabeza, perfecto, no tienen un muy buen alcance Sin embargo, esta pistola si que lo tiene y eso es un punto a favor, verdad, pues es un escaloncito mas que el que se gana Al menos en mi review, no, en mi analisis, vamos a intentar darle, este se va a matar, se va a, sabía que lo iban a matar Ok, ya está a punto de terminarse la partida, vamos 12 a 12, vamos a ver si le podemos, no, ya no le di Vamos a ver si le podemos dar y me lo ganaron, je, ok, con que no me voy a rebasar ese que va en primer lugar Y ya me rebasó, je, ok, vamos a darle, cuidado, vamos, vamos, no, ni porque me agaché, yo, me, sabes que, creo que me van a ganar Ok, entré cuando la partida estaba empezada, no, así que tampoco no podía hacer mucho y ya me ganaron, ahora sí Ok, no importa, no pasa nada, terminamos en segundo lugar, no siempre se gana, a veces se pierde Así que esperenme un momentito y nos vemos en la siguiente partida Muy bien, estamos ya dentro de la siguiente partida, nos metieron nuevamente en el mapa de obras de construcción Yo, feliz, porque, como saben, pues es mi mapa favorito Entonces, continuamos hablando un poquito, ¿no?, sobre lo que trata, a lo que me parece a mí esta arma Comenzamos una partida ya empezada, ya avanzada, así que voy a intentar en esta sí quedar en primero Lo intentaré, por lo menos, no se los aseguro, pero por lo menos lo intentaré, ¿no? Y aprovecho, comenzando la partida, para hablarles de lo que cambia la versión Pro y la versión normal en la MSG33 Pro Y lo que cambia es que a la versión Pro le añaden algo más de daño por quitarle un poquito de cadencia Ahora, ¿qué me parece a mí este cambio que tiene esta arma? Vamos a tocar un punto importante A mí me parece que el hacer esto, el quitarle daño, aumentarle daño Vamos, vamos, no ¿Viste todas las balas que le di? La verdad es que los artilleros tienen muchísima vida, ¿eh? Le di muchas balas, ¿eh? Y sabemos que con las armas secundarias, pues no tienes que darle una gran cantidad de balas para matar al adversario Porque como estas armas no tienen muchísima cadencia, cada bala causa mucho daño, ¿no? Sin embargo, le vacié un cargador y no lo maté Así que, bueno, ¿no? Entonces, me parece a mí que el arma queda nivelada ¿Por qué? Porque le están quitando cadencia, sí Le están quitando, para los que no sepan que es cadencia Es obviamente, digamos que el número de balas que salen por minuto o por segundo aproximadamente, ¿no? Entonces, están haciendo que las balas salgan un poco más lento Pero, están haciendo que esas balas tengan un poco más de daño O sea que, básicamente, pues quedan igual Al menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? Mi teoría así me lo marca Que el arma está quedando básicamente igual Ahora, ¿qué me parece a mí? La verdad es que a mí me afecta un poquito eso Y te voy a explicar un poquito el por qué Pasa que yo no tengo la gran precisión, ¿ok? Yo no tengo una muy buena precisión que digamos La verdad es que mi precisión es bastante mala Eso hay que admitirlo Y, obviamente, a mí me beneficia un poco Me beneficia más que tenga un poco más de cadencia Aunque tenga un poquito menos más de daño Porque hay una probabilidad de que atine más balas Sin embargo, si tiene menos cadencia Pero tiene más daño Pues, aún así, yo voy a atinar menos balas, ¿no? No sé si me estoy explicando Pero, al menos, esa es la sensación que me da a mí A mí me parece que el arma es un poco mejor Si tú tienes buena puntería Me matan con granada, excelente Si tú tienes buena puntería Obviamente a ti no te tiene que importar esto Absolutamente nada Porque, eh... Si tienes una buena puntería Pues no te debes de afectar, ¿no? Para ti el arma va a quedar balanceada Aún así me parece que el arma es bastante buena Porque esos puntos que te acabo de mencionar Son puntos que tiene a favor del arma Tiene una buena cadencia No sé a quién maté con la granada Pero maté a alguien Excelente, ok Eh... Tiene una buena cadencia Tiene un buen daño Para hacer arma de nivel 1 Y aunque no lo fuera, como te dije Lo tiene, la verdad es que sí Tiene, pues, obviamente la movilidad máxima Y... Creí que no me iba a alcanzar esa granada Ok, no pasa nada Eh... Tiene la movilidad máxima Obviamente, eso sí, no tiene un gran cargador Ok, no tiene un gran cargador Pero me parece que tiene un cargador Acertado, se podría decir Yo creo que eso podría ser En lo que más carece el arma Porque precisión la tiene Eso hay que decirlo Alcance No es de destaca en el alcance Pero sí que, sí que tiene alcance Me van a dar por ahí cuidado Se plagó aquí de jugadores Vamos a intentar darle este Y me... y me mata Ok, con la Coq Pro Una super arma Mi arma favorita de ahora en adelante, eh Para los que no lo sepan Porque ya no es mi arma favorita La... la... Ah... Joel, ya no Ya no la utilizo siquiera Ahora mi arma favorita es la Coq Para el... Para que se actualice, no Básicamente, no Para que estén al día Estén a la moda, no Entonces, eh... Como te digo, no Esos son los puntos que me parece Que tiene el arma a mí Que no destaca muchísimo en algo Pero es un arma bastante balanceada Me parece que es un arma bastante correcta Excelente Y me parece un arma bien hecha Me parece bien que esté de nivel 1 Porque te puedes defender Bastante bien con el arma Obviamente, defenderte Utilizando el arma Y disparando con ella, no No corriendo a cuchillar directamente Como lo haría, pues Eh... Cualquier enemigo Que se tope con el mafia Enfrente, no Que por alguna razón A las personas que se topan conmigo Pues les da la... Les da una rara enfermedad, no Que lo que pasa es que solamente acuchilla No sé por qué les sucede eso Pero me matan con granada nuevamente Desde que tengo el traje de legión He de decir que Las veces que no me matan con cuchillo Ahora la gente se luce Y me da pero con granada No sé por qué Yo creo que dicen ¿Saben qué? Pues no lo puedo acuchillar Entonces, pues una granadita, no Yo creo que sí Porque sí me han matado mucho Me han matado Ahí está, perfecto Me han matado mucho con granada Vamos a ver este también Este se queda parado No Ok, por aquí está uno atrás Lo dejamos que pase Y vamos a intentar darle Y creo que están tirando por allá Creo que me voy por abajo Y por aquí lo voy a... Lo voy a agarrar Ahí está, perfecto Sí Ok Entonces bien Eso es lo que me parece a mí Ahora sí yo creo que quedamos En primer lugar Sí o sí Ya llevamos 18 bajas El de segundo lugar Lleva apenas 13 Por cierto He de decir que Alguien me estuvo por ahí diciendo Que me sea un reto De que ganara una partida Con el arma secundaria He de decirte que eso Para mí no es un reto Sinceramente Porque como tú estás viendo No se me está dificultando Demasiado al menos Y es que las armas secundarias Si las sabes utilizar Te va bastante bien Ahí está Cuidado Vamos Perfecto Uh, le dimos a los dos No sé cómo hice eso Pero lo hice Vamos a ver si alcanzamos a hacer Una última baja Quedan solamente en 10 segundos Vamos a darle al artillero Si es que Si es que me lo permite Cuidado Vamos Perfecto En la cabeza Y terminamos Bien Terminamos con 22 bajas Y 5 muertes Solamente fue una excelente partida Digna de la MSG33 Pro Ok Espero yo que el video Te haya gustado Sinceramente Yo me despido No sin antes hacerte La pregunta del día La cual sería ¿Qué te parece a ti La MSG33 Pro? Me gustaría que me la dejaras En el área de comentarios Si o si Tienes que haberla probado Porque No me vengas a mí A decir que no la tienes Porque de que la tienes La tienes Es la nivel 1 Así que no hay pretextos ¿Verdad? Entonces bien Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subió todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video Subiós ¡Suscríbete al canal!